Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal de Asperos Geek. En esta ocasión vamos a ver conocimientos útiles para tener en cuenta en Javascript. Esto va a ser una lista de videos que la vamos a empezar con este primero que consiste en variables. Entonces para ello vamos a conocer las variables que están en Javascript, que van a ser las variables constantes, que son las variables de tipo LED y las variables de tipo VAR. Para ello nos vamos a crear este proyectico que tiene un redmi, un index, el index está dentro de una carpeta source, dentro de la carpeta source hay una carpeta JS y nuestro primer video, 001 variables. Nuestro index va a tener pues este contenido, que lo vamos a manejar desde consola por el momento. Entonces para abrir la consola de nuestro navegador de Google es con F12 o con CTRL más SHIFT más J y instanciamos pues nuestro archivo variables. Entonces lo primero que hacemos es abrir ese archivo en nuestro navegador y abrimos la consola. Para limpiar la consola de nuestro navegador en Google es con CTRL L. Entonces por ejemplo si ponemos algo, le damos CTRL L, limpiamos la consola. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre nuestra variable LED y nuestra variable VAR. Entonces vamos a hacer dos funciones. Función print, increment, LED. Y acá nos va a agregar un incremento. Ponemos LEDNumber igual a 10. Hacemos un IF TRUE para que siempre entre al IF. Ponemos LEDNumber igual a 10. Ponemos más el incremento. Hacemos acá dentro de nuestro scope, o sea dentro de nuestro IF. Un console.log. Number. Y afuera de nuestro IF hacemos un console.log. Entonces vamos a aplicar esta función con ALT SHIFT hacia abajo. Y vamos a cambiar lo siguiente. Todo lo que diga LED lo vamos a poner como VAR. Seleccionamos lo que está en común con CTRL D y cambiamos a VAR. Y listo. Ahora ya vemos estas dos funciones. CTRL D, CTRL C. CTRL V. Y listo. Entonces el incremento acá va a ser de 5. Para ver la diferencia. Listo. Guardamos. Entonces para saber para la diferencia entre LED y VAR. La diferencia radica en el scope que tiene cada variable. El scope es el alcance que tiene la variable. El alcance o el alcance en el que va a vivir esa variable. Por ejemplo, VAR es una variable de tipo más global. Y LED va a tener su scope reducido en el fragmento de código en el que está ubicado. Por ejemplo, dentro de este IF. Acá tenemos la variable NUMBER. Que es igual a 10. Dentro de este IF. Esta variable va a ser diferente a la variable que está definida arriba. Porque ya entra en un scope diferente. En cambio VAR. Esta variable es NUMBER. Se vuelve a repetir acá. Pero lo que se hace es volver a asignar a este variable. A la variable que está arriba. Este mismo valor. Porque esa variable es más global. Para aclarar. El scope de esta variable. Es el fragmento del código donde está ubicado. Entonces por ejemplo. Acá tenemos un IF. Y este fragmento del código es el que va desde la llave. Donde empieza el IF. Hasta la llave donde termina el IF. O sea que la variable LED solo va a vivir. Dentro de esos cortos. O sea dentro de este fragmento del código. Este es el scope de nuestra variable LED. Entonces esta variable. Va a depender del scope en el que está ubicado. Después de su alcance. Es. A un scope. Más reducido. Y el alcance de esta. Es global. Entonces vamos a verificar eso. Vamos a recargar. Esto. Y vamos a tener lo siguiente. Bueno. Vamos a diferenciar acá. Vamos a hacer un console.log. Autolog. Variable LED. Duplicamos esta línea. Y acá va a ser variable. Para verbar. Cargamos. Entonces la variable LED. Al number se le va a asignar 15. Primero. Y al siguiente resultado. Se le va a asignar 10. En cambio a la variable var. Se va a volver a reasignar. A la variable global. Entonces va a ser 15. Y luego. Otra vez 15. Vamos a verificar esto. En el código. Nuestra variable number. Para LED. Primero va a ser 10. Entonces. Al final. Cuando se imprima. Pues nos va a imprimir 10. Pero como entra primero este if. Va a ser. Esta variable igual a 10. Más. El incremento. Que le enviamos 5. Entonces va a ser igual a 15. Porque ahora esta variable. Va a ser una variable diferente. A la variable global. Que está acá arriba. Entonces primero nos va a imprimir 15. Y luego. Nos va a imprimir 10. Porque estas variables. Son independientes. Independientes. En cambio var. Se asigna como una variable global. Dentro. Tiene un alcance global. Y cuando se asigne dentro de este if. Lo que va a ser esta variable. Es. Es hacer de cuenta. Que. Está declarada también arriba. Y se va a tener en cuenta. Como si estuviera arriba. Entonces. Acá nos va a imprimir 15. Y como esta variable. Ya no vale 10. Y no vale 15. Pues acá también nos va a imprimir. 15. Y así. Es como funciona. Es la diferencia. Entre var. Y led. Normalmente. Led. Para que lo utilizamos. Led. Lo utilizamos para. Todo lo que tenga que ver. Con ciclos force. Acá en vez de poner var. I. Igual a 0. Normalmente. Deberíamos dejar. Led. I. Igual a 0. Pues para. Para el tema de memoria. Y todas. Y estas variables. Se declaran también. Pues para todo. Lo que tiene que ver con. Con cosas que estén. En un rango reducido. De un stop. Y pues. Las variables. Var. Es para. Variables que estén. Más. Que las vamos a definir. O las vayamos a resignar. De manera global. Entonces. Esto es para un tema más global. Por ejemplo. Vamos a hacer aquí. Algo. Algo muy rápido. Que es. Var. Global. Para que. Tiene un poco mejor. La globalidad. Que tienen estas variables. La diferencia entre var y led. Entonces. Global. Var. Duplicamos. Global. Led. Entonces. Function. Global. Var. Var. Vamos a incluir. De una vez. Global. Cons. Porque. Es que. Var. Es la única variable. Que es así. Global. La. La. Variable. Const. También. Tiene. La misma. Situación. Que. 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 Es una variable. Que. Depende. De su alcance. Y. Listo. Acá. Lo que hacemos. Es. Un console. Punto. Log. De dis. Dis. Punto. Global. Bar. Dis. Punto. Global. Let. Y. Punto. Global. Conf. Vamos. a imprimir entonces qué es nuestro dice nuestro dice es nuestro objeto global de javascript saca dice es la variable global vamos a recargar y tenemos lo siguiente en las variables globales se imprime lo siguiente pero en que creo que no cambia aquí nada aunque no cambia nada acá sería pues led y acá sería tipo const esto ahora sí recargamos y vean lo que pasa la variable var se imprime porque esta variable var queda grabada queda guardada dentro de nuestro objeto dis porque queda a nivel global nuestra variable led no queda guardada ahí y nuestra variable const tampoco queda guardada en nuestro objeto global dis sin embargo pues si se pueden utilizar si yo por ejemplo hago aquí un no sé imprimir solo la variable por ejemplo esta de const o esta de led pues si funcionan la la vaina si si quedan si funcionan la vela es que no van a quedar guardadas dentro de nuestro objeto dis que es nuestro objeto principal de javascript listo y por último pues vamos a ver nuestro nuestro área de const más definida entonces acá va y esto le va a llegar también en un reme es para hacer varias validaciones es nuestra variable que normalmente yo lo utilizo para objetos por ejemplo un objeto película que tiene un title y tiene pues un title por ejemplo por ejemplo el escolar y categorías ciencia ficción ciencia ficción yo lo utilizo y esta esta este objeto lo podemos resignar cuando es constante de esta manera pues porque podemos resignar es el objeto no lo que tiene las variables que están dentro del objeto o las llaves que están dentro del objeto por ejemplo le asignamos una nueva llave que es igual a true y hacemos y podemos imprimir y hacemos y podemos imprimir llamamos nuestra función vamos a enviar 5 guardamos probamos y vean que se puede resignar dentro de nuestro objeto una llave nueva se puede agregar una llave nueva sin embargo si nosotros definimos por ejemplo una constante number que sea igual a 10 luego imprimimos un solo punto log punto log punto log number y luego pues resignamos esa variable constante number es igual a number más incremento e imprimimos ese número va a suceder lo siguiente recargamos y nos va a imprimir nuestro número que asignamos a nuestra variable constante sin embargo nos va a salir en el siguiente un error que es type error assignment to constant variable o sea lo que nos quiere decir es que no podemos reasignar esta variable con un nuevo valor porque esta variable es de tipo constante entonces para que utilizamos estas variables normalmente yo lo utilizo para los objetos que acabamos de ver para para guardar cosas de tipo html entonces html o todo lo que tiene que ver con el doom cuando hacemos un document.getElementById lo guardo normalmente en una variable constante porque lo puedo modificar puedo modificar el objeto pues más no más no la variable o sea el contenido de la variable no la puedo modificar pero si puedo modificar el objeto html entonces normalmente lo dejo en una variable constante y pues para todo lo que son parámetros parámetros que van a ser constantes pues los dejo en una variable constante listo eso sería todo por el video de hoy nos vemos en un siguiente video de conocimientos útiles para javascript muchas gracias por ver el video suscríbete dale a like es totalmente gratis hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego